Y aquí mismo en Jojutla también se llevó a cabo, o más bien se anunció que continúa el registro de las personas que tienen hijos allá en Estados Unidos y que no han visto durante años. ¿Y este registro para qué es? Bueno, para que estas personas que no han visto a sus hijos puedan verlos, los llevan hasta los Estados Unidos y pueden tener un encuentro con ellos. Atención, está abierto el registro, el programa se llama Corazón de Plata. Hubo una reunión este fin de semana en Tlaquiltenango, ahí también participaron autoridades de Jojutla y la Dirección de Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Jojutla participó en esta reunión regional. El programa se llama Corazón de Plata, uniendo familias morelenses. Es de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Esta reunión, le digo, se realizó en ese municipio y contó con la participación de varias autoridades, así como de la Federación de Clubes Morelenses, que preside Juan Ceiba García. Angelina Miranda, directora de Asuntos Migratorios de Jojutla, dijo que esta será la primera vez que Jojutla logre reunir a padres con sus hijos migrantes participando en este programa. Así es que se invita a los interesados, a los que estén en esta condición, a que se registren. También ya hay 30 personas realizando su trámite. Aquí les ayudan a obtener su visa y puedan viajar a los Estados Unidos para reunirse con sus familiares. También Yareli Baena, vocera de la Federación, comentó que durante esta reunión se llevó a cabo la recepción de solicitudes de padres migrantes morelenses que tienen, ojo, este es otro requisito, que tienen 55 años o más y que por 10 años o más no han podido ver a sus hijos. Esa es la consideración. Ajá, me dicen que antes era 60 años, ahora 55 años. Si usted tiene 55 años, tiene hermanos, hijos, familia, hijos principalmente que se han ido a los Estados Unidos, no los ha visto. Aquí le ayudan a obtener su pasaporte, su visa, a llenar formularios, aunque aclaran que los gastos de transporte, visas, seguros, traslados y demás los pagan los migrantes.